Es inútil que vuelva a su pico, el día no es Es inútil que quieres comenzar otra vez No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar Solo sé que tu boca no la vuelvo a besar Tengo el libro vacío y no voy a empezar Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida, una página más Hoy me enseña la vida que me quiera llamar En la historia de siempre hubo amor que se fue Y espero mañana comenzar otra vez Sin record ni temor quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla amar Música Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida, una página más Hoy me enseña la vida que me quiera llamar Música Música Sin record ni temor quiero vivir en paz Música Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Música Música